Amar, adorar y servir por todos El ambiente es de felicidad Porque ya se sienten las fiestas de Arequipa Y hoy tenemos en nuestro set a un personaje muy especial Que ustedes indudablemente lo reconocerán ¡Don Alejo! Buenas las de Dios pues Aquí contento por unirme a esta celebración de Arequipa De la hija de los tres volcanes, madre de las revoluciones Precisamente Don Alejo dice que con todos ustedes Este mes le decimos el mes pato Porque Arequipa está despierta Y hermano, ¿qué significa para nosotros este mes? Para nosotros significa un momento de encuentro Con Tuitita, la peruanidad y el mundo Porque aquí en Arequipa No hay deseos de los extranjeros Tuititos somos hermanos Y la amistad es primero Y ni que hablar de Tuititas esas comidas Pues, ¿qué tenemos aquí? La rica gastronomía Como se pueden dar cuenta Don Alejo tiene un acento típico Sí, de aquí, de Arequipa Solo que al pasar el tiempo se ha ido perdiendo Pero jamás debemos olvidarnos De esta cultura única y nuestra de los characatos Y, Don Alejo, ¿qué significa ser un characato? Characato es un pueblo tradicional de aquí Arequipa Pues, donde dices Sara, maíz, jato, lugar El lugar donde se cultiva el maíz El maíz coli negro, por ejemplo Es un maíz especialmente para la chicha de guiñapo Porque aquí ya está un tiempo esta paté Algunos están diciendo chicha de jora No es chicha de jora Es chicha de guiñapo Porque aquí, pues, el maíz de guiñapo se hace del maíz negro coli Germinado en pollo secado, molivo y cocinado En baila En la teca, en donde en la mañana La roncha moviendo la toxina Y aviva la candela, soplando la copuna Don Alejo, ¿y cuáles son las características netas de un arequipeño? Bueno, pues, las características de un arequipeño Es ser picantero, chichero y bastante pendenciero No es que seamos pelincos Sino que Arequipa Emerge en una revolución Aquí fundimos las campanas para hacer nuestros cañones Aquí se pelea hasta vencer o morir No hay cabida para los chocoyos Allí cada arequipeño valiente Escribió su nombre para el futuro Con sangre y lavar diente Como la del volcán místico Bueno, ¿y cuál es el pecado de un arequipeño Que no puede desaparecer? Ah, bueno, pues Un verdadero arequipeño No debe dejar de amar nunca a su mujer Como Belgar decía Amor infame Dime hasta cuándo quieres mi mano tener En mí siempre que te buscó Siempre me hace llorar Pero jamás te voy a dejar de amar Muy bien Un aplauso para nuestro invitado especial Bueno, don Alejo Sabemos que ha preparado Un poemita al onjo para escuchar Ciertamente, pues Voy a recitar un poemita Pero no he venido solo He venido, pues, con los joros del colegio Las esclavas Para dedicarles, pues, un Un homenaje a la arequipeño Y esperando que les guste, pues Este verso tiene su historia Un día me estaba lavando la cara En eso viene mi tata Y me dice ¿Para qué te lavas? Voy a la ciudad A comprarme un bibirí ¿Qué? A comprarme un bibirí ¿Qué güiri 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 güiri? Caramba, vaya usted a pasear a la burra Bueno, pues, y si viera usted Ay, tatito, me chupé Y la burra se puso a cotimbear Casi me bota En eso, pues, sale mi aliponsa Y me dice Oye, pan de te vais ¿No viste que mi tata me está mandando a pastar la burra a la chacra? Primero cantame un versito de esos que se ven Bueno, pues Pero cuido que te vais a enamorar de esa cala calzón se forro Acompáñame, Enrico Mielifonsa, mi ají verde Mielifonsa, mi ají verde Mi chicha y mi caporal Mi chicha y mi caporal Muchos recuerdos me has dejado Muchos recuerdos me has dejado Cuando estábamos en el maizal Cuando estábamos en el maizal Las papas las han yaucao Las papas las han yaucao El maíz hay lancao Y la alfalfa se la han cachil Este es el remate Cholita De los pocarpatas Cholita Que sebran lechugas Palomitas Y recogen a vos Este es el remate Cholita De los pocarpatas Cholita Que sebran lechugas Palomitas Y recogen a vos Ahora sí que me la como Ahora sí que me la como Con papas boyatas Ahora sí que me la como Ahora sí que me la como Con papás cuñata Ahora sí que me la como Ahora sí que me la como Con papás cuñata Hoy es el gran día Día de mi hermana Hoy es el gran día Día de mi hermana Hay que festejarla Junto a ti el alma Hay que festejarla Junto a ti el alma Toda esa alegría Cantan los gigueros El sonrilla mar Toda esa alegría Cantan los gigueros El sonrilla mar Por nuestra hermanita Viva la venita Ahora Corazón del místico Alma de su cielo Corazón del místico Alma de su cielo Corazón del místico Alma de su cielo Carazón Corazón del místico Cállier Corazón del místico ¡Suscríbete!